¿Cuál es el diagnóstico morfológico adecuado de los tumores y, en concreto, del cáncer de pulmón? Existen al menos 10 subtipos histológicos en el momento actual cuyo reconocimiento tiene profundo impacto a la hora del tratamiento. Un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón con mutación EGFR, el tratamiento será diferente de aquel que tenga una traslocación en el gen ALK, o en el gen RET, o en el gen ROS, o con mutaciones en el gen BRAF, en el gen RAS, etc. De tal forma que, a día de hoy, para tener un tratamiento adecuado, precisamos conocer qué alteraciones moleculares subyacen a ese tumor, cuáles son las responsables de la iniciación y de la progresión del tumor, porque ellas son las que nos van a guiar en el tratamiento específico.